CETELEM El año que viene, el 2018, CETELEM cumple 30 años en España. De esos 30 años, 10 con este proyecto desde el principio. Decenas de empleados de CETELEM están aquí con sus hijos que van a jugar. Yo creo que están unidos con nuestro ADN. Entonces yo creo que estos 10 años significan el estandarte de la responsabilidad social corporativa de CETELEM. Y sobre todo, lo más importante, son el inicio de otros 10 que espero que estén por venir como poco. 10 años para nosotros es un récord en cuanto a colaboradores, sobre todo en cuanto a colaboradores como CETELEM. Y yo creo que ellos están contentos. Down Madrid es la asociación más grande de la discapacidad intelectual en toda la Comunidad de Madrid. Creo que ellos están contentos también y para nosotros, como siempre, un placer tenerlos en nuestra cantera inclusiva de Movistar Estudiantes. La verdad que estamos encantados. En Down Madrid, todas las actividades que realizamos están orientadas a fomentar y favorecer la inclusión de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Y en este caso, ir de la mano, nada más y nada menos que de la Fundación Estudiantes y con el apoyo de CETELEM, son unos excelentes compañeros de viaje en esta aventura de inclusión deportiva. ¡Suscríbete al canal!